Si como a mí, a vosotros, también os gusta tener vuestro hogar deliciosamente perfumado, quedaos porque probablemente este vídeo os va a resultar muy interesante. Hola a todo el mundo y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar qué es lo que yo utilizo para tener mi casa perfectamente aromatizada. Vamos a partir de la base de que lo primordial es tener la casa bien limpia y ventilada. Y a partir de ahí ya podemos utilizar infinidad de productos. Algo que me gusta de toda la vida para aromatizar mi casa es el incienso. Yo tengo de dos tipos. Por un lado el clásico que viene en varas, que es bastante fácil de encontrar y que podéis encontrar en muchísimas tiendas, pero que yo os aconsejo que tengáis cuidado que los más baratos suelen ser bastante malos y huelen total y absolutamente a palo quemado. Para este tipo de incienso en vara yo los suelo colocar en estos porta inciensos. Este en concreto tiene un diseño muy oriental, muy árabe, porque va bastante acorde con la decoración de mi casa. Pero para este tipo podéis encontrar bastantes porta inciensos de distintas formas. Y el otro tipo de incienso que tengo, que este sí es más peculiar y que probablemente no habréis visto tanto, es este, que es incienso total y absoluto de Semana Santa. Sí, de Semana Santa. Este incienso me lo regalaron hace algún tiempo desde Sevilla y me lo regalaron con este recipiente tan curioso que esto realmente es un quemador de incienso. Esto se abre así, dentro se pone una pastilla encendida y se echa el incienso por arriba. Por los orificios empieza a salir el humo y os juro que huele total y absolutamente a Semana Santa. A mí me encanta. Tengo de distintos aromas. Entonces tengo pues de vainilla, este que es cofrá de pasión, de distintos olores y aromas y son una maravilla. Estas son las pastillas que hay que poner dentro del recipiente. Como os digo, un olor total y absolutamente de Semana Santa, que alguno de vosotros parecerá muy raro, pero que a mí me gusta muchísimo. Igual que el incienso anterior, por supuesto, dosificado y solo en determinados momentos. Tengo también las clásicas velas aromatizadas en distintos puntos de la casa. Tengo ahora mismo esta, que tiene un aroma a talco muy agradable. Esta creo recordar que la compré en supermercados ahorra más. Y también en los mismos supermercados compré esta, que la tengo en el vestidor, que es de frutos rojos y tiene un envase ideal para luego hacer alguna manualidad. Por cierto, hace algún tiempo ya os subí un vídeo, os dejaré la etiqueta por algún lado de la pantalla, dándoos ideas para decorar vuestra casa con velas. Y por último, la que tengo, que esta la tengo en el salón, es esta de Primark, Primark, para los puristas, que tiene un aroma muy agradable a madera e incienso. Que conste que a mí las velas de Primark no me gustan. Y de las veces que he ido, esta ha sido la única que he encontrado que me guste. Otro clásico para perfumar el hogar son los ambientadores en spray. Y yo los que tengo son estos. El primero que os enseño es este Body Spray del Iplus. Este en concreto es de flor de naranjo. Yo evidentemente no lo utilizo como Body Spray. Y creo que ya os he hablado de este producto en alguna ocasión. Yo esto lo utilizo para perfumar el interior de los armarios. Me gusta muchísimo porque deja un ambiente superfresco. Y es muy agradable abrir las puertas del armario y encontrarte con ese aroma. Otro que he descubierto ahora recientemente es este de la marca Lanta, que es de frutos rojos. Esta marca la vais a encontrar en los supermercados ahora más. Me ha sorprendido porque la verdad es que tiene un aroma súper agradable. Ahora bien, si sois personas a las que os gusten los aromas cítricos, frescos o herbales, ya podéis huir de esto como de la peste porque no os va a gustar absolutamente nada porque esto tiene un aroma muy, muy, muy dulzón. Yo considero también que los aromas van muy acorde con la persona y con la decoración que tenga la casa. Desde luego, en mi hogar un aroma a limón no pega en absoluto. Os aseguro que no pega en absoluto. Los aromas que pegan y que coordinan son este tipo de aromas. Otros ambientadores en spray que tengo y que me encantan son unos que compré en una tienda que tenían en el centro comercial de Príncipe Pío aquí en Madrid y que se llamaba Bergamota Aromas y que era exclusivamente de ambientadores para el hogar. Por desgracia, esa tienda ya no está en ese centro comercial. No sé si en alguna otra parte de Madrid estará. Y mirad, son estos. Son de la marca Millefiori. Sí es cierto que fueron algo caros. No recuerdo el precio, pero eran bastante caros. Tienen una capacidad de 100 mililitros, pero es que tienen un aroma exquisito. Este en concreto es de flor de orquídea. Y es que huele fantástico y sobre todo es que duran muchísimo. Tú de esto rocias un poquito la casa y al día siguiente te sigue oliendo. Pero sin lugar a dudas, mi favorito de esta marca es este que tengo que es de vainilla y madera. Y esto huele que es una auténtica delicia. Como os digo, no sé en qué otras partes puede estar esta tienda. Tengo que investigar porque cuando se me acaben estos, desde luego quiero reponerlos. Porque sí, me repito, son bastante caros, pero os puedo asegurar que duran un montón. También como ambientadores en spray me gustan muchísimo los de Zara Home, que también son muy caros. Y yo normalmente suelo utilizar siempre el de jazmil. Pero sin lugar a dudas, lo que más me gusta para perfumar y ambientar mi hogar son los aceites, utilizándolos en quemadores. Yo tengo de este tipo, por ejemplo, este es el que tengo en el dormitorio que es muy bonito porque aquí tiene unas florecitas y la luz se proyecta por aquí una vez que introducís la vela dentro. Y otro que tengo es este, que también me gusta mucho. Este lo tengo en el salón y como ves tiene una capacidad muy grande. Como os digo, es el tipo de ambientador que más me gusta porque dura bastante. Ahora mismo el que tengo es este, que es de jazmín. Es de la casa de los aromas. Esto los podéis encontrar en cualquier bazar chino sin problemas. Suelo utilizar de jazmín, de incienso, de dama de noche, en fin, ya podéis ver un poquito el tipo de aromas que más me gusta. Y como os digo, los aceites son mis favoritos porque la verdad es que durante varias horas podéis tenerlos ambientando vuestra casa. Estos, como veis, son los productos que yo utilizo para tener un ambiente aromatizado y muy agradable en mi hogar. Contadnos, ¿qué utilizáis vosotros para hacer fumar vuestras casas? Dejadlo abajo en los comentarios y así lo compartimos entre todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que os haya servido para coger alguna idea para vuestro hogar. Darle muchos deditos hacia arriba. Compartir el vídeo con todo el mundo. Tenéis abajo como siempre los enlaces a mis redes sociales y nos vemos muy pronto por aquí. ¡Gracias!